hola chicos y chicas amigos 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 vamos a hacernos una lasaña en el microondas estas son de microondas ayer pero que igual se sube los dos hoy a la misma vez nos preparamos un arroz con salchichas pero hay un problema me debería preparar arroz con salchichas pero ahí solo quedan los salchichas y las otras gordas no me gustan es que nos metemos a la seña que no me gusta mucho el microondas me gusta mucho en el horno pero bueno a ver me gustan de las dos pero la que es de microondas no me gusta tanto como la que es preparada para el horno pero bueno a ver es que me he acostumbrado a comer de esta bueno bueno se hace de la laseña aquí está mi perro no nunca hola nunca hola nunca mi perrita bonita está un poco gorda una pobre ay se me empañan a esta aquí está nunca siempre empañan a la cámara ahora no y si este soy yo de pequeño este se llama chukicin vale este es chukicin este es chukicin mira como se haga la chukera parece se llama oso se cuelga después de comer siempre cepillas los dientes esto no sé por qué lo tiene esto yo sinceramente no cepillo los dientes que hiciste nunca queres salir un poco a la calle ladrar y amistar a las veces a las vecinas bueno en la calle voy a hacer bueno volaremos un dron el dron no os acordáis pues uno que tenía yo si a ver chicos si sois del antiguo canal y os habéis suscrito a este y si sois fieles del antiguo canal del oficial aunque ahora el oficial es este sabréis que tengo un dron aunque no creo que seáis del otro y aquí son mis familiares pero tenía yo otro dron que se llamaba flexinder era negro de pequeño y lo sabía volar y ahora tengo otro grande que se llama flexinder y por flexinder y diréis ¿por qué no tienes el pequeño? porque se me cayó el acuario y se rompió no está roto tal cual pero hace gestos raros así que este es el mío este es el mío este es el mío eh eh aquí donde come mi gata hoy los hombres están un poco aquí adaptados y cansados puf hoy se va a quedar a EPC se voy ahí a descansar y bueno mire como se oye se oye raro yo tengo un truco para que se caliente más rápido o así tun 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 y bueno así estaría y aquí está el pan bimbo con su dibujo de oso no vemos dónde está su dibujito de oso me van a quitar de México bueno y ya me la tomaría sin la lasaña y eso bueno vamos a abrir una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez un poco rap pero bueno nosotra la salgénita ya estaría lo ponemos en el sol juego un plato muy allá yo hoy los gallinos no paran de tocar ya este plato lo cogemos lo introducimos cogemos cogemos la lasaña y la llevamos aquí puf puf aquí ya estaría y eso hasta aquí chicos y chicas amigas 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 amig